Y los conejitos tienen que ganar entonces también lo mismo, ¿entiendes? Y en verdad los jefes del Uguberitz y el cocinero jefe solo se van a encargar de dirigir a los pollitos y a los conejitos en consecuente, ¿vale? Y luego el jefe de camarero, que es el león, va a dirigir a los gatitos y luego están las hormigas, que las hormigas las dirigimos nosotros, ¿vale? Porque de esta manera podemos tener muchísimo más control de las cosas. Pues hala, explica. Yo también, yo soy Raider. Yo no entendería de todas formas. El trabajo, el trabajo. Octavio era hablando del jardín mientras está en América. ¡No! Fuera coñas, el trabajo de Raider, si lo sabes gestionar bien, es un buen trabajo. Pero no hay gente preparada para esta conversación. No, es un buen trabajo. ¿De cuánto gana cada uno? A ver, es que no sabemos la economía, entonces. A ver, entonces, a ver. El lobo, el sujefe y el jefe ganan lo mismo, ¿no? No. Los que ganan lo mismo. Ay, Dios santo, no se ha enterado de una mierda. Sí, sí, o sea, veo choquín a tomar por culo. Los que ganan lo mismo son la gallina, la liebre, los pollitos y los conejitos. Vale, o sea, el conejo... 10 dólares, gracias. El conejo se come. Y esos son de los... El conejo, 300. El pollito, lo mismo. Y la liebre es lo más de lo mismo, ¿no? Sí, la liebre. No, a ver, la liebre. No, la liebre, la liebre es el... A ver, a ver, pues, por favor. A ver, la gallina... La liebre es más grande que el conejo, ¿no? La gallina, la gallina y la liebre deben ganar lo mismo. Pero deben ganar más que los pollitos y los conejitos. Estelia, no opino exactamente lo mismo que tú. Todo se come. Vale, y el león tiene que ganar lo mismo que el... No, el león tiene que ganar menos... ¿Vale? Que los pollitos y los conejitos. Menos, pero sí, es el jefe de camareros. Me da igual. ¿Cómo? ¿Cómo? En tu cabeza donde cabe un jefe de camareros... O sea, un jefe cobre menos que los empleados normales. Literalmente, nadie quiere el ascenso. Todo el mundo lo hace mal. Aposta. Simplemente para no ascender. Claro, pero así así. No, no, el jefe de camarero gana una mierda. Sí, pero tiene que ganar más que el propio cocinero normal y que los empleados normales. Vamos, es un jefe. Bueno. Bueno, no. Es fácil. Fácil. Es fácil como funciona una empresa. Joder, si el gerente cobrase menos que el que está debajo del gerente, ¿pa qué coño va a querer ser gerente? Y el que esté despedido entre en una pensión de 40 años trabajado. Es total, ¿eh? Pero automático. Si lleva cinco minutos trabajando, te da igual. Es que tengo 18 años. Es mi primer trabajo. Toma tu cuenta de cotización. Me cago en Dios. Entra tres veces a trabajar, ya tiene ahí más de 100 años cotizados y no sabe cómo funciona eso. Dice, ya está. Ya está. Y las hormigas y los gatitos no te cobran. A ver, obviamente los gatitos ganan menos que el león, menos que los conejitos y los pollitos, ¿vale? Pero ganan más que las hormigas. Las hormigas, por así decirlo, es el primer trabajo. Cuando tú vengas a trabajar con el Ester, ¿vale? Eso, que le ha de ver. Exactamente. Y digas, quiero trabajar aquí. Empezarán siendo hormigas. Claro, a las hormigas serán los típicos que diremos. Si nos tienes que dar las gracias incluso, que te hemos dado trabajo. Exacto. Claro, luego pasarán a ser gatitos. Los gatitos tienen que cobrar menos, ¿no? Sí, los gatitos es, por así decirlo, el segundo puesto de trabajo, al que puedes ascender. Va a dar, o sea, les va a dar cuatro chicles, ¿eh? Y bueno, las hormigas, mira, porque si me lo valen, te doy 101. ¿Eh, 100? Nada, nada. Le doy 150 y ya está. Anda, lucida, sueño. Pues eso. ¿Se me va a cerrar el juego? Sí. Ay. Es que voy a la tele. Bueno. Creo que no. ¿Qué? Voy a ir a probar. Oye, lobo. ¿Eh, yo? Mira, mira uno de los rangos, que una de las cosas que he desbloqueado en Steam. Por lo del telling life. Espera. Estoy compartiendo batalla, pero no quiere cargar. Estoy viendo. No, no, no quiere cargar. Ahora. Mira. Cuando hemos desbloqueado esto, nos acabamos de comer tremendo spoiler. Pues seguramente. Ja, ja. Amo. Muy posiblemente, sí. Why? ¿Le damos o sigue todavía un poco...? Yo ya te digo, yo tengo la cabeza que si... ¿Qué? Vamos, que no. Si no es la cabeza. Escúchame. Si no... No he cortado directo, literalmente, porque me has dicho rápido. Sí, estoy. El telling life es... A ver cómo te explico yo esto. ¿Tú sabes el juego de... ¿Cómo se llama? El no sé qué, Heer? No sé cómo explicarlo. ¿El título cómo era? No sé qué, Heer. Heer Story. El Heer Story. Pues son sus... Que era un juego. Que básicamente era... Saberle a... La historia que había pasado a través de unos vídeos. O lo mismo, pero de investigación full. Y tienes que... Que más que nada, por lo que no me quiero meter ahora. Porque a la mínima que me he metado un caco mental ahora, me he quedado en el sitio. Lobo. Estoy mareado. Voy a investigar. Si, en un principio lo que tenía pensado es... Si veo que no me gusta, me meto en un servidor de rol que me invitaron en su momento. Mi cabeza. ¡Me muero! Yo con la rodada de metro y pico no pienso ya. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Yo con la rodada de metro y pico no pienso... ¿Qué? ¡Ah! Me ha acordado. Es verdad. Que literalmente ha rodado. Bien, ¿me vayas a jugar al cine o al telelice? No, 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 no. Que esté en la cabeza... ¿Qué? ¿Iba a hacer qué? Jugar al telelice con esta mujer. Ah, que va, tío. Si es lo que he dicho, que tenías la cabeza como un bobo. Ah, que he escuchado que... Vale, de cuando, ahora. Drogas mías, entonces. Claro, yo... Yo... Mi... Mi acto de presencialidad... De aquí es reírme... Y estar hecho bolita en mi silla, tío. El tema del Uber, cariño. Que exactamente a qué te refieres. Porque a ver, a lo mejor... El tema del Uber me refiero a que puedan encargar a domicilio comida. Sí, o sea... Vale, pues explícame mejor eso a Joaco porque yo creo que no lo entiende. Pero... Porque dices sí Uber, pero es que... A ver, está en Argentina. Y a ver, no quiero ser racista, pero es que a lo mejor no lo conoce. No, a ver, es que has dicho Uber. Uber es el transporte rollo taxi. Claro. Entonces... Ah, bueno, sí, claro. Por cierto, se escribe... Globo. Que no es Globo. Bueno, como... Mierda... No he pedido vivir ahí. Yo siempre he dicho Globo. Yo Justit. Ah, Justit. También. Nicaragua. Bombardeos. Por todos lados. Previate. Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí soy. Si eres bombardeo. Guay. Bien, ¿y tú? Pues... Eh... Hoy hemos jugado... Ah... Se me ha olvidado hasta el nombre ya. Me ha dado un vuelco a la cabeza. Me he mareado. Y me he salido del juego. Así que... Estoy mareado. Presa. Ah, Prey. Vale. Estel. Tómate. Me tomo algo ahora, y poto. Literal. Yo... Mi cuerpo... Fuera coña. No está hecho para... Para tomarme... Cositas que se supone que me ayudan a hacer cosas mejor. No sé. Hablar. Hablar es un constructo social. A ver. Claro, te iba a decir, compártelo en los sims si quieres, pero claro. ¿Qué sims? Los que te estoy compartiendo. No me cargas. Sí, pero claro, no sé yo si... No me carga, porque no me carga. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí tampoco. Yo en plan... A ver, yo lo intento, ¿vale? Pero... No, porque te iba a decir que creo que mejor no, ¿no? Porque les haríamos spoilers de eso. Es verdad. Que estás haciendo eso. Eso es mejor... No. O sea, porque al final eso es algo que van a ver de cara... Porque has dicho ¡Pam! Estel. Estel. No me acuerdo. He golpeado mi... Mi fichetera. Y he gritado Estel. ¿Por qué? Pues no me acuerdo. Mira la parte positiva. No te has muerto. Sí. Esto era el proceso, ¿eh? O sea... Todo es un proceso aquí. He sabido parar a tiempo. Porque de repente... O sea, yo en cuanto... Estaba así. He dado el escape. He ido a mirar el chat. Y veía el chat borroso. He dicho... ¡Nop! Y he cerrado el juego, literal. He cerrado el juego y le he mandado un mensaje a esta gente. Me muero. Bueno, no he dicho ¡Me muero! Pero podría haberlo dicho perfectamente. Literalmente ha sido un... Me estaba mirando que flipas. Así que lo dejé. Y ya. Putadas. Pues sí. La verdad es que sí. Porque... Hostia puta, tío. Madre mía. Me estuve replanteando, Rosa. Entrar en Calvilandia. De algún lado, tío. Yo me aburro mucho. Yo... Yo voy por venazos. Tegre. ¿Tegre? Tegre. ¿Cómo que Tegre? Yo no es pico taca-taca, eh. Joder, de Tegre a Tegre hay un... El de Gre es ese. Joder, cader. Y luego yo soy el abuelo, ¿sabes? Y luego yo soy el puto abuelo. Tengo el poder de organizar el servidor. ¿Qué pasa con el tejado? Cuás, 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 cuás. Dios santo. Me duelen las retinas de ver tanto morado. ¿Qué pasa con el tejado? Es que es un constructo social. Liter... Ah, 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 ah. Era un constructo social. Entonces estás muy orientado a usted, Don Loco. ¿Yo? Sí. Como para pensar, sí. Pero... ¿Por qué lo dices? Pausa, pausa. Yo, para hacer cosas monótonas, tengo cabeza. Pero para pensar... Eloy. Eh, para jugar al... ¿Al TET? No, al PASBA. O tampoco está aquí. PASMA, Joder. Ah, coño, al PASBA. Vale, al FASMO. No al PASMA. Es que es PASMAFOBIA. ¿PASMA? No, no, no es de... Es que si se escribe PASMAFOBIA, entonces es PASMA, porque yo, no es PASMA, no es PASMA. Pues se escribe PASMAFOBIA, ¿sabes? Exacto, se escribe PASMAFOBIA, 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 PASMA. No, has caído en mi tranca, en mi tranca, bueno, pues también has caído en mi tranca. Joder, como he caído, me he caído en mi tranca, bueno, pues has caído en mi tranca, a veces pasa. Yo ya no sé, ya no sé nada, pero hice ayuda profesional. No, 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 me he sentido de que iba ya, pero vale, vale. A veces pasa, joder, tío. De verdad, seguro que no queréis ayuda profesional. Yo nunca he dicho que no. Ay. Bueno, a ver, te... Drogas, sexo y alcohol, sí. Eso fue mi referencia a un stream de hace un año, del Origin, que literalmente nos pusimos a hablar del Grefg y pasamos de Pues tiene una cara normal a que de la nada diga, parece el típico actor, actor, joder, de telenovelas. Me acabo de acordar, es verdad. Eh, chico, bueno, si le veis hablar un poco así, a ver, no es la cabeza, es que solamente se ha metido tres cervezas y claro. Más. Pues ya está. Lo mismo. Pues eso. Arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' dentro. Ay, qué sudores tontos me están dando, eh. ¿Ves? Sí, sí. Y dos ibuprofeno, total. Y un paracetamol, pa' el dolor. También. También. Ay. Y no se me ocurre el hombro, ¿eh? Tomándose el ibuprofeno y el paracetamol con un poquito de tequila. Ay, con medio vaso. Claro, joder, pa' rebajar, coño. Esa es, pa' rebajar, eso está metido. Carabolo. A todo esto has dicho que sí, has dicho que no, ¿o qué coño? No lo sé, yo no he dicho nada, pero... La vida es una tómbola. Tó, tó, tómbola. Me está dando una salida de dosis de color lila. ¿Es blanco? Ya no sé si es blanco o lila. ¿Es blanco o lila? Vale. Porque está donde los morados, pero yo no sé yo si esto es muy morado. Claro, ¿qué consideramos morados? El lilita. Sí, ¿no? Es como un... El lilita. Claro. El lilita. Claro, claro. No sé aquí por qué consideramos... El paracetamol con una monster blanca. Un doble de muerte, un doble de diversión. Es como... Sí, 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 sí. Igual. Esto es más morado, ¿no? Sí. Sin duda. Vale, pues ya está. Tiqui, 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 tiqui. La monster... Ah, está a sueño, ya. La monster blanca es un... Pre-workout? Pre-workout? ¿Eso es un pre-entreno? Sí, vale. Sé inglés. Mimamente. Que soy spanglish. Ya, ya. Sí, eso lo sabemos todos. Claro, y todas las puertas. Alfasmo, entonces, ¿sie va? Pole. Vale, no, dale. Gente, vamos al fasmo. Vamos al fasmo. Yo pre... Yo pregunto, pero en verdad voy a hacer lo que me apetezca. Básicamente. Vale, pues esperad que hablo todo para hacer directo. Ya que estamos. Yo... Uno... Dos... Ahí sale. Ahí sale. Cada vez me doy cuenta de que soy rumano promedio. ¿Por qué? No, coño. Que estoy leyendo el chat. Ya, ya. Por eso. ¿Por qué? ¿Por qué sabe...? ¿Por qué? ¿Por qué es rumano? Ya, vale. ¿Y? ¿Pero por qué promedio? ¿Por qué no es especial? Eso. Estelian. ¿Qué opciones? Valórate. Claro. ¿Es que es eso? Valórate. Pues un poco... Todos somos especiales. Sí, pero creo que... ¿Qué pasó? ¿Había dicho drogas? Todos somos especiales. Tú tranquilo. O sea, por ejemplo, yo misma... Es verdad. O sea, este hombre es un poco Juan Carlos. De Borbón. ¿Al agua cal? O sea, este hombre no... No sé qué tiene con partirse los huesos del cuerpo. Pero le flipa. Pues mira, yo... Yo no puedo salir a la calle porque entonces muero. O sea, ¿qué? No tienes la compartición. Literalmente, ¿te lo pueden decir? Soy un peligrandante. Vale, estoy en la compartición. ¿Qué? ¿Qué pasa? No puedo salir de casa... Ah, vale. Que está ya. Vale, muy bien. Muy bien hecho. No puedo salir de casa... Y esto es así. Sin torcerme un pie. No, no. Este hombre se muere. O sea, pero literalmente. En plan... Yo voy por la... Yo voy por la vida. Una vez llegó a... Al directo. Prácticamente al finalizar. Para decirme... Que se había caído por las escaleras. Ah, mira. Algo que me pasaría. Y otra vez entró prácticamente a terminar el directo diciendo que se había hostió en la calle y que no podía entrar porque le dolía mucho. Todo. Y otra vez entró al directo al principio diciendo... Sí, mira. A ver, no sé si debería ir al médico. Y le digo... ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y me dice... No siento el brazo. No, claro que no. ¿Para qué ir al médico? Que yo me quedé como... ¿Cómo que no lo sabes? Esto me recuerda al día en que... No sé en qué situación estábamos. O sea, una situación en la que tú a una persona no podrías perderla de vista, ¿vale? O sea... Un sitio en el que tú no puedes perderte ni te pueden perder. Pues yo me perdí y Eloy me perdió. Este hombre es perfectamente de esos. Lo tengo dislocado aún. Bueno, yo me rompí el cartílago de crecimiento porque me doblaron la mano hasta atrás del todo con unas colchonetas mientras hacía lo que nadie hacía en clase. Recoger. Bueno, yo me tuve que estar en una escalera en el pie izquierdo porque me hice año de andar hacia atrás. O sea, ¿qué más? ¡Oh! Me dejas en una calle que no conozco y me caigo cuatro metros. Pero rodando. ¿Qué os pasa con las calles? Es que no lo entiendo. Pero rodando. Royo, este hombre rueda. O sea, no entiendo. Esta mujer, una calle, una calle plana, lisa, sin nada. ¡Se hace daño ya sola! Mira, te digo una cosa. En una excursión, ¿vale? Fuimos de mi pueblo a otro pueblo. Y era un camino. Que era recto. Sin ningún camino adyacente. Sin nada más. Era un camino recto. Seguir un camino recto. Desde luego. Era un camino. ¿Vale? Un camino recto. Yo no sé cómo acabé en otro pueblo. Tan recto no debía ser. No, no, no. Era un camino recto. Lo que pasa es que me distraje con cualquier cosa. Es que además no sé si era... De colegio. Sí, porque sabes de qué camino te hablo. Sí, por eso ha dicho. Sí, era recto. En plan, no sé si es que era una excursión. No me acuerdo en qué excursión. Estábamos. La cosa es que íbamos a ir. Pues os pongo. Se lleva esa tuya en el sitio. Íbamos a ir ahí. Andando. A ver lo que dices tú. Eso te voy a decir yo. Te he cuidado. No estoy diciendo dónde estoy ahora. Es donde estaba antes. Bueno, pero te he cuidado. Sí, sí, o sea, yo también te aviso. Idiota. No, lo digo. Pongamos que... El plato va allí y pregunta. Sí, claro. Iban a tener una idea. Desapetece. Hazme caso. Hay gente muy perturbada por ahí. Vale, pues pongamos que... Un segundo, un segundo. Te pongo un ejemplo. Hubo un solo viewer que descubrió dónde vivía por saber dónde vivía antes. Bueno, vale. Bueno, menos mal que no he dicho nada más. Y no es broma esa. Bueno, tienes que contactar con ese virus. Yo por eso soy súper paranoico con esas cosas. Pues os lo digo de otra manera. Tenía que ir a Zuzarramungi. ¿Vale? Sí. Me gusta. Zuzarramungi quedaba muy cerca. O sea, a ver, no quedaba cerca. Obviamente quedaba como media hora, una hora andando. Pero que quedaba. ¿Vale? La cosa es que tenía que ir a Zuzarramungi desde Zuzarra. Es que que me tenía que ir a Zuzarramungi. Se ha muerto. Sí, sí, es muerto. La cosa es... Entonces, nos ponemos en situación. Es un camino recto. ¿Vale? Pero claro. No vengo a molestarte. Se me está escuchando ahora que lo pienso. ¿Me estáis oyendo? Sí. Vale. O sea, si te estamos respondiendo... Y la cosa es que el camino recto tampoco tenía salidas. Porque es un camino recto, directo a ese pueblo. ¿Vale? Me encanta como cada vez es... Que lo aclaras cada vez más. Rollo, que no había chance, pero pasó. Es que, mira. Espérate. ¿Dónde está? Esto sí lo puedes compartir. Te voy a compartir el paint. Porque me explico mejor gráficamente, ¿vale? No me maten. Soy así. Vale. Pues espérate, ¿eh? Te va a hacer un croquis de puta mano. No, no, no. A mí no. A ellos. Eh... ¿Era aquí? También. Sí, era aquí. No. Bueno, gente. Disfrutar el croquis. Vale. A ver. Para que os hagáis una idea. Teníamos que ir desde punto amarillo. Desde cuadrado amarillo. Mi cámara no se come nada, ¿no? Vale, sí. Estamos haciendo una reacción a su croquis. Estábamos yendo, ¿vale? Desde cuadrado amarillo. Vale. Hasta cuadrado rojo. Vale. Por un camino. Yo me entretengo. Que era así. Vale. Así. Recto. Vale. No había mucho chance. Eso es verdad. Y además... Y además... Además... Que esto es lo peor. Por aquí había árboles. Muchos árboles. Por lo que no había más caminos. No había nada. Todo esto era vegetación. Joder. Todo esto era campo. Literal. Entonces... Me representa a Tizen por aquí. Entre este trayecto... No había posibilidad de perderse... A menos que cometas una locura... Y te metas por mitad del bosque. ¿Vale? Que en algún momento... ¡Ay, eh, eh! Claro. Entonces tenemos el cuadrado rosa. ¿Vale? Estelian. Recuerdo hace cuando me caí del árbol. Tenemos el cuadrado rosa. Que el cuadrado rosa es el destino... Al que no hay que ir. Pero al que por lo que sea dijiste eso. ¡Ay! Pues mientras que... Pues mientras que mi grupo... Estaba siguiendo este camino. Claro. El... Lo ley, lo ley. Lo ley, lo ley. ¿Sabes? Siguiendo el camino prefijado. Que se nota que es el camino prefijado. Tú dijiste... Las leyes a mí me las paso por el cerro. Básicamente. O sea... Mientras ellos estaban haciendo este trayecto... Que era el trayecto que debían... Que era el trayecto que había que hacer. Tú dijiste eso. Un momento. Yo dije... No sé qué viva. Le vi algo por aquí. Que me llamó la atención. Y dije... Un momento autista. Y claro... Acabé llegando. Porque... Entre todo este bosque había una finca. Y la finca al lado tenía un camino. Un camino que llevaba al pueblo. Y tú dijiste... Este es el camino. Sí. No sé por qué en mi mente dijo... Vale. Pues me meto por este camino. Seguro que llega al mismo sitio. Después de haber girado. Claro. Una vez en el pueblo... Yo cogí... El móvil. Les marqué. Y dije... ¿Dónde estáis? Y ellos que ya estaban aquí... Tipo... ¿Dónde estás tú? Perdona. Y yo tipo... A ver... ¿Cómo te lo explico? A ver... Mira... Yo... Yo creo que la explicación de Estelian... Es... La... La mejor. Que es básicamente... Se ha fumado más porros que Melenby. Sí. Yo creo que... Digamos... Sí. O sea... Es... Es... Una buena explicación. Pero es que lo peor no es esto. Lo peor es que... Digo... A ver... En este pueblo... Se hacen muchas fiestas. Ah, vale. ¿Vale? Vale. Entonces... Yo... Quería ir... A esas fiestas. Con mi grupo de amigos. Entonces... Mis amigos... Figuieron un recto... Por el camino. Claro. Porque era un camino recto. Pero yo dije... En mi... Mi... Apoteósica mentalidad... Sí. Que no iba a ir por ese camino. ¿Por qué? Porque no sé cómo... Es que además me acuerdo perfectamente. Porque me entró un canguelo de la hostia. Porque se estaba haciendo de noche. Todo bien. Yo dije... Vale. Entre este y este... Hay dos pueblos. Claro. Recordemos que el trayecto total hasta aquí... Es de una hora... A una hora y media. Vale. Hasta aquí... Son como... Pues a mi... Al paso que iba yo. Que era paso tímido. Media hora. O quince minutos. Dependiendo de cómo vayas. ¿Vale? Quince minutos. Media hora. Vale. Y el trayecto de este a este... Era más largo. Pero porque tenías que dar más vueltas. Porque no había un camino directo. O sea, no era así. Sino que el camino que había era tipo... Curva. 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 Sabes lo que te digo, ¿no? Esto... Esto para Estelion... Para Estelion tiene que haber sido... O... Eh... Delite. ¿El qué? Sí, sí. Ah, vale. Es literalmente de las pocas palabras que me sé. Y literalmente volvemos a la misma situación. O sea, el camino para aquí... Tampoco era... Por así decirlo... De fácil hacer. Claro, era todo curva, 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 curva. Sí. Entonces, claro. Mis colegas... Tú si seguías recto... Te comías un viaje de una hora, media hora, al paso que fuese dependiendo, claro. Eh... Y ya... Y ya está. Y llegabas... Y... Y... Pues le dabas... A la fiesta. Y punto. Vale, pues yo cogí... Y chunda, chunda. Claro, recuerda. La finca... Sí. Y el camino. Vale, pues yo no sé cómo volví a la finca y al camino. Y claro, yo no sabía volver. Porque era todo bosque. Entonces cogí y dije... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos por el camino... Y llegamos aquí. Y entonces cojo y les digo... Oye, que estoy aquí. Y ellos... Pues se cagan en mí. Básicamente. Y les digo... ¿Qué tengo que hacer para ir hasta ahí? Y claro, no hay un camino recto. Entonces... Bueno, a ver si te lo imaginas. Yo creo que sí, pero... Tuve que comerme todo este camino. Porque me dijeron... Ellos... Curva. No, no. Hay dos caminos. Vale. Hay dos caminos. Vale. En el pueblo. ¿El chungo? Tú tienes que... O sea, no, no. Vete por el camino de la derecha. Claro, mi cabeza vio esto y esto y dijo... ¡Derecha! ¡Derecha! Sí. Me entiendes, ¿no? Sí. Pero, o sea, claro, todo viéndolo desde una posición donde en verdad esto era derecha y esto era izquierda. Pero... Entonces, claro, de repente leo el cartelito de donde estoy y digo... Oye... Que llega a otro pueblo. Que llega a otro pueblo distinto. Escúchame, de aquí al camino a Santiago hay un paso, ¿eh? Vale. Y esto es tipo, vale, pues hay un camino... Si tú vas, pero el pueblo es grande, ¿vale? Si tú tiras por las casas de entremedias... En este pueblo no había hasta en mi puta vida. Si tú tiras en las casas de entremedias, hay un camino recto que conecta con el camino que te dijimos antes. Y dije yo, vale, voy a ir por ahí. Claro, yo aquí vi un cartelito que ponía salida y el nombre del pueblo este. Y tú dijiste, vale, ahí le voy. Claro, este camino era como otros 30 minutos de camino. Y este en verdad era, ¿qué? ¿Diez? ¿Quince? ¿Qué no? Y claro, yo dije, pues tiro por este. Tiro por aquí. Y claro, luego cogieron y me enseñaron este camino. Y yo dije, ah, entiendo. Pielo de puta, no se entiendo. Y este es como un viaje de una hora, se convirtió tranquilamente en un viaje de tres horas. Se convirtió en una aventura. Sí, pero en una aventura siendo una menor de edad, ¿sabes? Una aventura. Ah, ya nos ha... La diversidad sí huele a peligro. Ah, nos ha pasado el número de las alas, ¿sabes? Nosotros contando nuestra historia, él... Yo voy a ir poniendo todo. En plan, bueno, pues ya vendrán. Confío.